Vecinos, les doy nuevamente la bienvenida a su noticiero curumeño. Mi nombre es Andrea Garrido. Varias semanas de protestas se vivieron en cumbres. Unicasa habilita caja preferencial por petición de los vecinos. Con tu apoyo, lograremos entregar petición de cámaras de seguridad al alcalde Gerardo Blay. El 13 de febrero se iniciaron las manifestaciones en cumbres de curumo en contra de la violencia y las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Inicialmente se trancaron calles y avenidas, hasta que el 5 de marzo una fuerte represión de la Guardia Nacional Bolivariana hizo que las protestas evolucionaran. Desde entonces la comunidad organizada se ha centrado en protestar contra los problemas que afectan a los vecinos diariamente, como la escasez, el mal servicio del centro comercial y la inseguridad. Después de reuniones, reclamos y protestas, se han logrado algunos avances en la gestión del Unicasa de Cumbres de Curumo. El establecimiento abrió permanentemente una caja preferencial para atender a personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres embarazadas. Recibimos la solicitud por parte de un grupo de vecinos y nos parece que tenía mucha lógica. Por esto se abrió inmediatamente, aseguró el supervisor de Unicasa. Hace semanas iniciamos una petición formal de cámaras de seguridad para cumbres de curumo que será entregada al alcalde Gerardo Blyde. Al momento de grabar este noticiero, hemos recolectado más del 50% de las firmas necesarias para alcanzar la meta. Si el alcalde acepta la petición, la instalación de cámaras de seguridad beneficiaría a todos los vecinos de la comunidad. Convence a tu familia y vecinos para que firmen la petición. Es nuestra vida la que está en riesgo. Sabemos que con tu apoyo lo lograremos. Síguenos por Twitter en arrobaelcurumeno y visita nuestra web www.elcurumeno.com La Fundación Comunicas te recuerda que tu comunidad es la extensión de tu hogar. Nos veremos en una próxima edición. La libertad de expresión se ejerce. Gracias. 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 Gracias.